¡Suscríbete al canal! La nueva novedad de la marca Renault es Clio Style, es un vehículo como todos sabemos que la marca Clio es una marca mítica en el mercado colombiano, son 23 años de historia de la marca, 20 años de fabricación nacional en 4 generaciones de productos distintos, hoy estamos presentando esta cuarta generación que adopta como pueden ver todo el frente del New Prime Identity de Renault, un nuevo diseño absolutamente renovado, es un vehículo que fue diseñado en el centro de design de Latinoamérica en San Pablo de la marca Renault. Para el mercado de Latinoamérica y hoy está llegando a Colombia. Bueno entonces con el Clio Style incorporamos una renovación del diseño, es el segundo vehículo para la marca que incorpora la nueva identidad de marca, empezamos con nuestro modelo de gama alta que es la Coleos y el que le sigue es el vehículo Clio que es el que es la puerta de entrada para nuestra marca. Entonces tenemos aquí en la parte frontal toda la identidad de marca, el rombo que resalta más sobre la parrilla cromada, tenemos un cambio en los faros delanteros, un cambio en el bumper, esta es la versión Sport Style e incluye toda la parte de ensanchadores delanteros, un embellecedor de exploradoras y esta versión incluye las exploradoras también. Tenemos este rin, es el F1 Sport, este rin está disponible en nuestra versión Sport Style y para nuestra red de concesionarios, para los que lo quieran personalizar tenemos el rin Turini. La versión sin aire y la versión con aire y dirección asistida tienen el embellecedor, una referencia que en Renault se llama Ciclat. Para la parte trasera tenemos aquí en la versión Sport Style un alerón, esta versión lo trae incluido desde fábrica pero para la versión sin aire y con aire y dirección asistida podemos pedirlo también para que sea puesto desde la fábrica en Vigado. Tenemos una renovación en toda la parte trasera, entonces cambia aquí la luneta, cambia los faros traseros y tiene acá una incorporación con el baúl, con un diseño dándole un diseño más deportivo, más dinámico. Tenemos entonces también un cambio en todo el bumper trasero y para la versión Sport Style tenemos los ensanchadores traseros que también le dan un look de deportividad. Para el baúl conserva las características del Clio, como saben ustedes el Clio era un vehículo perteneciente a su ADN, era del segmento B, entonces tiene todas las propiedades del segmento B que hacen que sea un vehículo más habitable, más ancho del segmento. Para el baúl entonces conserva los 255 litros de capacidad, también tenemos entonces la tableta cubre equipaje que también es una propiedad que tiene el vehículo. Bueno, entonces nuestra versión sin aire, la de entrada que es el Clio U, viene con una preinstalación de radio, viene desde 22.990, luego tenemos la posibilidad de personalizarlo y ponerle un radio Bluetooth, después tenemos la versión con aire y dirección asistida, esta versión incorpora los elevadillos eléctricos en las puertas delanteras, ganando mayor ergonomía porque ahora se ubican aquí en la puerta. Tenemos también el bloqueo central, lo podemos ubicar aquí en la parte frontal del carro y el telecomando de radiofrecuencia que es el botoncito con el que podemos abrir el vehículo a distancia desde la llave. Tenemos entonces, aquí podemos observar que son unos accesorios que se pueden poner por la posventa y que podemos personalizar, podemos ver los embellecedores de aireadores aquí en la parte central y en las partes laterales. Los que tenemos aquí son grises, pero vienen disponibles también en blanco y rojo para que lo personalicemos en nuestra red de concesionarios. Tenemos también aquí en el vehículo que estamos viendo una cojinería Sport, esta cojinería también es a decisión del cliente para pedir en nuestra red de concesionarios, la que estamos viendo aquí tiene esta personalización gris y también se encuentra disponible en rojo para aquellos que quieran combinar la cojinería con el interior del carro. El Clio Style claramente es la puerta de entrada, vamos a decir, a la marca Renault, con lo cual está dirigido a un público joven, netamente joven. El Clio es un vehículo dinámico, es un vehículo con tinte deportivo y que particularmente con la estrategia de lanzamiento que estamos adoptando de personalización, el cliente y el joven en particular podrá elegir entre 500 opciones de personalización que podrá configurar su propio Clio a través de la internet y elegir el vehículo que realmente desea. Incorpora la garantía de Renault de dos años de garantía o 50.000 kilómetros en todas sus versiones. Es una de las marcas más fuertes en cobertura territorial en Colombia, disponemos de 100 puntos de venta donde podrá el cliente acercarse a partir del 15 de marzo y conocer el Clio Style. ¡Suscríbete al canal!